Mi nombre es Brian Steven Rangel Cuellar, tengo 23 años. Estudio Historia y Archivística en la Universidad Industrial de Santander. Gracias a la política de gratuidad pude entrar a la Universidad Pública y he podido mantenerme activo en los semestres sin tener ninguna pausa. Sin esta nubias he podido poder estudiar. Bueno, yo soy un chico bumangués, criado por una madre cucuteña y un padre bumangués. Soy el primero de la familia que puede entrar a una universidad pública y gracias a la política de gratuidad pues pude además mantenerme en la universidad sin ninguna pausa, ya que sin esta mis padres o por mis propios méritos hubiese sido muy complicado estudiar. Aprovechen al 100% porque estas son una posibilidad inmensa en surgir como profesional y también como persona y aparte pues la universidad cuenta con una infraestructura excelente y es lo MEFAF de la ULS. A mediano plazo pues será graduarme y continuar mis estudios. Es como mi meta a futuro plazo, hacer una maestría y además ir adelantando en el campo de la archivística. O sea, como conectar esos dos espacios, tanto la investigación histórica como la archivística. Que el gobierno pues note que realmente se está haciendo algo por la juventud y que gracias a muchas de las políticas, además de la política de gratuidad, jóvenes como nosotros podemos estudiar en una universidad pública. Yo considero que el gobierno nacional debe seguir aportando a la educación en el país, ya que gracias a esta se pueden abrir las puertas para que distintos estudiantes en los distintos lugares del país puedan tener la oportunidad de estudiar en una universidad y así mismo poder luchar contra la desigualdad. ¡Gracias!